¿Qué tal amigos? Amigas, buenas noches, buenos días, super saiyajines, que nos acompañan en una emisión más de Por la Banda, yo soy Joro, y enfrente de mí, en un monitor aquí, medio chiquitín, está el buen Carlos, Carlos, ¿Cómo estás? ¿Qué qué haces? ¿Ya estás listo para echarte una buena platicada de lo que ocurrió en la jornada siete? ¿Qué? Exactamente, Joro, ya estamos listos y dispuestos y preparados para ver qué aconteció, sucedió, y qué pasó en la jornada número siete, me sentí como Adela Micha, ¿Y qué tal amigos? Aquí estamos, a ver qué, qué pasa, qué sucede, qué pasó. ¿Qué aconteció? ¿Qué suscitó? Exactamente. Pues no sé si quieras de una vez, Carlos, cuéntate, platícales, infórmales, qué es lo que ocurrió, aconteció otra vez, ahí con la jornada número siete, y ya se jugó este fin de semana pasado, en donde pues hubo muchos partidos inesperados, y ya hay cabezas rodando, y no precisamente de esas de de cebolla. Exactamente, pues vamos a ver qué tal estuvo. Ah, no son ajos. Ándale, sí. ¿Qué tal estuvo esta jornada número siete que se abrió con el partido de Pachuca contra el Mazatlán, en donde pues el Mazatlán pierde, cae tres por uno, y el siguiente encuentro pues fue un empate entre el Querétaro y los Diablos Rojos que fue que lo consiguieron pues prácticamente arañando los últimos minutos, un empate a uno. El siguiente encuentro, los panzas verdes de León de Visita, le ganan ahí a los Rayos del Necaxa, y después en el siguiente encuentro, Juárez recibió a los Tigres, en donde pues los comandados por el Piojo le ganan tres a dos, estos Tigres pues siguen anotando mucho, pero pues también les hacen anotaciones. En el siguiente partido, los Cholos recibieron al Atlas, y pues los locales sorpresivamente ganan dos a cero, ahí estos Cholos se se pusieron las pilas y ladraron dos veces, y después partido que le costó la cabeza ahí al Vasco Aguirre, el Monterrey cae en su casa dos a cero, ahí frente al Atlético de San Luis, que pues también fue una sorpresa de esta jornada, después el Puebla saca el resultado allá en la cancha de las Chivas del Guadalajara, después de ir perdiendo dos goles a cero, empatan y le dan la vuelta al marcador, y quedan tres a dos a favor de la franja, y luego en un aburridísimo empate, ahí güey, hasta el gallo se me salió de tan feo que estuvo el empate, los Pumas pues empatan ahí con las Águilas del América, que pues de plano no se le vio a ninguno de los dos equipos a nada, y ya el partido que cerró esta jornada número siete, el Cruz Azul recibió al Santos, y pues la volvieron a crucesolear, porque al último minuto, el Santos saca el tanto de que le da la victoria, y pues la máquina cae dos a uno, ¿Cómo ves, Jorobo? Híjole, pues aquí no sé qué es lo que pasó con este Cruz Azul, tuvo oportunidades, no las pudo concretar en su momento, y como dicen por ahí, las que fallas, son las que te matan, porque pues termina perdiendo ahí contra este Santos, que estaba estrenando técnico, ahí por si no se habían enterrado en la semana, pues dieron de baja ahí al buen Caicinha, que les vendió espejitos a esta gente de Torreón, y ahorita llega Fentanes, entonces pues yo vi, bueno, se notó un equipo más, más, menos presionado, creo yo, y por eso se le dieron los resultados ahí a los de la laguna. Sí, exactamente, se se vio mucho mejor este este Santos, y pues el Cruz Azul realmente sí tuvo, hay momentos en el que pues jugó bien, pero pues la verdad no, no, no salieron con la mira fina, y pues ahí este sufrieron bastante, y pues ahí está el marcador. Salieron con la salación de la fina, Carlos, que es la que no te sabías. Exactamente, yo creo que por eso no metieron los este los goles. Exacto, y otra cabeza que esperaba yo que cayera también era la de Solari, con este marcador, la verdad, yo creo que no está salvando prácticamente nada del torneo, y pues la empata, empatar a cero goles contra los Pumas, que es el archirrival también, pues se quedó muy corto, ¿No? Porque ni siquiera propusieron, o sea, fue un partido de esos que ni fu ni fa, y ni va a ser recordado ahí de para la para el antaño, ahí para la, bueno, no sé cómo podríamos decirlo. Para la posteridad. Ándale, esto es un partido equis. Sí, pues la verdad es que ambos equipos pues salieron a a no perder realmente, y pues ahí está, ahí se ve en el marcador, pues nadie quiso acercarse a las porterías a a notar, y pues quedaron cero a cero, pero sí, la verdad es que ahí este Solari pues se sigue salvando, pero pues sí, yo creo que si en el siguiente partido o dos partidos vuelve a perder, yo creo que ahí sí ya, ya no creo que que le sigan dando crédito ahí en la directiva de las águilas. Es que ese Solaro sigue viviendo del recuerdo nada más, ahí todavía él se pavonea con su torneo anterior, que primer lugar, y que no sé qué, y que no sé cuándo, pero no he entendido que esto ya cambió de página, y sigue con su misma mentalidad de lo que hizo ahí cuando estaba en el Real Madrid, entonces sus glorias todavía las quiere seguir recordando, y eso que no hubo muchas. Exactamente, que alguien le diga que ya es torneo nuevo, y que pues tiene que haber algún tipo de cambio ahí de estrategias, porque pues creo que ya le agarraron la medida. Exactamente, y pues Carlos, te remato con la voltereta del Puebla, yo pensé, y lo lo presentía ya así como último comentario de de lo que sucedió en esta jornada, cuando iban en medio tiempo perdiendo dos a cero, dije, o bueno, pensé, Larcamón sí puede empatar el partido, y la verdad pues me me superó mi pensamiento porque le dio la voltereta tres a dos, pero ¿Por qué lo pensaba? Porque las chivas de plano en los segundos tiempos han ha sido en el momento en el que han perdido los partidos, y no es la primera vez, ya pasó con León, por ahí no me acuerdo que otro partido hubo, igual en los últimos o en los segundos tiempos el equipo se cae, y da esa opción al equipo contrincante, no es posible que después de ir con un marcador a favor por dos goles, no puedas mantener esa ventaja, y que tus jugadores solo jueguen a tirarse y a buscar faltas, que si no se las marcan, se desentienden completamente del balón, y no pelean, o sea, ahí no les han dicho a los de las chivas, tú no reclames o no pidas nada hasta que el árbitro pite, mientras no pite, el balón sigue en juego, y se ve que estos jugadores de las chivas no han entendido prácticamente yo creo que qué es lo que es el fútbol. Sí, exactamente, la verdad es que sí estoy de acuerdo contigo, Joro, nada más yo agregaría que sí el primer tiempo de este encuentro, creo que vimos al peor Puebla de de este torneo, ahí la verdad es que no se se veían este sin saber qué onda, se veían todos extraños, no era el mismo Puebla que hemos visto durante seis jornadas que que habían pasado en ese momento, pero afortunadamente la Arcamón recompone, mueve sus piezas, y le sale ahí el 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 este, cómo se llama, pues no nada más el el empate, sino pues dar la vuelta en el marcador, y pues el Puebla ahí sigue, ahí sigue de líder. Exacto, y de una vez si quieres, Carlos, échate cómo va la o no bueno, no, no échate, cuéntanos cómo cómo va la liga en las posiciones, ahí en la tabla de posiciones de punto, ya que estás hablando de el Puebla y la cima. Exactamente, pues el Puebla, como lo hemos dicho, sigue estando de líder, tiene diecisiete puntos, abajito, todavía sigue en dos equipos que le están pisando los talones, que son el Pachuca, que está en segundo, y en tercero los Tigres, que están en tercero, después sigue el Cruz Azul, con trece puntos, luego el Atlas, con doce unidades, y los Pumas están en sexto, con once puntos, mismos puntos que tiene el León, pero que está en la séptima posición. En el octavo lugar está el Toluca, con diez unidades, en noveno ya está el Tijuana, ahí con ocho puntos, después de que tuvo un pésimo arranque de torneo, pues ahí va agarrando ya ritmo, las Chivas están en el lugar número diez, con siete unidades, después el Querétaro también tiene siete unidades en el puesto once, el Juárez está en el puesto doce, también con siete unidades, y en la posición número trece está el Necaxa, también con siete unidades. De ahí viene el Atlético de San Luis, con seis puntos, mismos puntos que tiene el Mazatlán, que está en el puesto número quince, y luego ya los que están en el mero fondo del fondo de la tabla, está Monterrey, en el puesto número dieciséis, con cinco puntos, el América en el puesto número diecisiete, también con cinco puntos, y el Santos que también sigue estando en el fondo, con cinco puntos también, ¿Cómo ves? Se está apretando la parte baja, Carlos. Me cae que sí, todavía no sabemos quién es el más malo de los malos. Sí, ahí regularmente veríamos la tabla de cabeza, ¿No? Ahí con el Santos en primer lugar, a veces, como América en segundo, Monterrey, pero hoy es una historia completamente diferente, y pues ya, no sé si ya vio, a ver, sí, como ya comentaste los los puntos que llegan cada cada equipo, ahora sí ya se como que se partió la tabla, ya ya se empieza a notar alguna diferencia entre los tres primeros lugares que sí van pegaditos, contra los que ya vienen abajo, que es a partir del cuarto hasta el octavo, que ya del noveno al quince, pues es otro bloquecito. Sí, exactamente, ya se empieza ahí a a medio a ver cómo se empieza a separar esta esta tabla, y pues, la verdad, ya creo que se tardaron bastante en que se vieran estas diferencias, muchas veces ya por ahí de la fecha seis, este, ya es medio como que se empezaban a ver, y ya para la siete, pues, hacía un poquito más marcado esas diferencias, pero bueno, ya al menos en esta jornada número siete, pues ya se empieza a ver, y pues, ahora sí que, pues, vamos a a checar cómo se va moviendo estos equipos ya en las siguientes jornadas, porque pues ya es cuando ya llegamos casi a la mitad del torneo. Exacto, Carlos, ya casi vamos a la mitad, y otra tabla que se empezó a mover y ahí a a tambalear le dio el telele, pues fue la tabla del cociente, Carlos, porque estrenamos y habemos nuevo equipo en último lugar, ahí en la quemazón, el Juárez dice, no nada más voy a pagarlo de el antepenúltimo lugar, también puedo pagarlo del último, y entonces ya los Juárez están hasta el último de la tabla, ahí en el lugar número dieciocho con uno punto cero cuatro treinta y cinco, con el paréntesis de que tienen un partido pendiente, que pues ya se va a jugar próximamente en una o dos semanas, si mal no recuerdo. Después, los Xolos ya se alejan, o bueno, ya no sé en qué lugar andaban, pero creo que creo que están todavía en la misma posición, ahí en el número diecisiete, con coeficiente de uno punto cero cinco treinta y ocho, noventa y ocho puntitos, ya son dos puntos más que Juárez, pero estos ya van con partidos completos, y el San Luis, que le pegó al Super Monterrey, pues ya salió, y ahora dice, bueno, pues voy a volver a pagar, pero no va a pagar tanto, porque ahora estoy en el lugar número dieciséis, con uno punto cero ocho treinta y tres de coeficiente, y veintiséis puntitos en veinticuatro juegos, entonces ya se empieza a alejar, y pues ya lo que es Necaxa por arriba, ya es otra historia, ya, ya creo, yo creo que ya, ahí no hay ya nada que buscarle, a menos que un milagro como el que le pasó al Atlas suceda ahí con los bravos de Juárez, pero si no pasa ese milagro, no digo, ah, pues también tienen billetes verdes, a lo mejor sí puede pasar el milagro. Pues sí, digo, vamos a ver, como yo te digo, pues ya prácticamente entre estos tres está este los que van a a pagar las multas, híjole, aunque el Atlético de San Luis en una de esas que que tenga igual que ocurre un milagro y que empieza a ganar, pues ya mete al Necaxa, pero pues de ahí en fuera así lo veo un poquito complicado, pero vamos a ver. Sí, 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 y de una vez para que vayas haciendo ahí cuentas, Carlos, cuántos tienen que desembolsar, y cómo va pintando esto, pues me chuto lo que es la jornada número ocho, porque va a haber jornada doble, esta jornada empieza el día martes primero de marzo, ahí en el partido inaugural, pues el Toluca recibe al Cholos de Tijuana, a las siete de la tarde, el partido va por TUDN, entonces hay agéndenlo, el mismo día de mañana martes, hay otros, casi todos los los partidos, la mitad de la jornada se va en martes, y la otra mitad en miércoles, entonces te voy a decir todos los de mañana, Puebla a las siete de la tarde, recibe a los bravos de Juárez, tu equipo, tu alma mater, ahí el partido lo puedes ver por TV Azteca, el partido de los lobos verdes, que les dio zombiosis, y pues bueno, por eso quedaron de ese tono, y también juega el América a las nueve de la noche contra el Querétaro, el partido va por TUDN, también juega el León contra el Monterrey, a las nueve de la noche, el partido va por Fox Sports y Claro Sports, y termina la jornada del martes con el Mazatlán contra Necaxa, a las nueve de la noche, igual que el León, pero este partido va por TV Azteca, y los partidos del día miércoles tres de marzo, este, no, perdón, dos de marzo, es Tigres contra Cruz Azul a las siete de la tarde, el partido va por TUDN, el Atlas a la misma hora, siete de la tarde, recibe al Pachuca, el partido va por Isi, el Santos recibe a los Pumas a las nueve de la noche, el partido va por TUDN y por TV Azteca, y termina la jornada con el Atlético de San Luis, recibiendo a las poderosísimas Chivas, a las nueve de la noche, el partido lo puedes ver por ESPN. Pues la verdad es que se vienen buenos partidos, ahí está el Tigres contra el Cruz Azul, este va a ser uno de esos encuentros bastante atractivos, el Atlas contra el Pachuca también se me hace que va a ser muy buen encuentro, pues hay que ver cómo le le va al Puebla, ahora sí, si sigue manteniendo el liderato, o o de plano en una de esas, un resbalón y y llega a perderlo, que no creo porque le toca contra los bravos de Juárez, y pues eso es ni fu ni fa, la neta. Pues le quedaron a deber ahí al Tuca, esta directiva de de la ciudad de Juárez, porque aparentemente, y yo creo que lo vuelvo a repetir, el Tuca aceptó contratarse con este equipo por el proyecto que se venía, pero a la mera hora que cuando pagaron las deudas, que dijeron que siempre ya no había dinero, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y prácticamente el Tuca no cuenta con ningún jugador, y aparte de que no cuenta con jugadores, sus jugadores andan muy mal, o sea, están, yo creo que no sé si ya se les pegó el jugar mal, pero cometen errores muy infantiles que los otros equipos en su momento aprovechan, y por eso terminan perdiendo los partidos, entonces, ojalá, y esperemos aquí, bueno, pues en los enfranjados de ahora sí, toda la ciudad de Puebla, Nueva York, California, y anexos ahí en la Unión Americana, estamos con el santo de cabeza para que este equipo de la franja, pues pueda conseguir una victoria, y mantenerse por una semana más en el primer lugar. Pues sí, la verdad es que sí, no sé si llegaste a ver la cara del Tuca en el último partido, tenía cara de muy pocos amigos, la neta es que sí, de plano, él está consciente de que tiene un equipo bastante malón, y pues ya no le queda de otra más que ver qué puede hacer con lo poco que le dieron. Pues sí, a pechugar ahí, a hacer carita de, pues, la que conocemos del Tuca, porque, pero, pero bueno, también enojante, ¿qué ganas? Lo único que va a ganar es que a él se haga un un mal, y pues también sus bonos empiecen a bajar, porque de venir de un equipo de Tigres ganador, llegar a un equipo de Bravos en donde prácticamente ha perdido todo, entonces también eso le va, le va restando plusvalía. Exactamente, ya nomás se le escucha ahí decir, cagajo. Ya sí, 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 eso sí, Carlos. Y pues ya yo creo que ya es toda la información. No, espérate, hay que decir cómo van a estar los partidos de la jornada nueve que se juegan en el fin de semana. Ah, pues sí, verdad que no va a haber para el programa antes de. Exacto. Pues bueno, me lo chuto súper, súper rápido, ¿me quieres ayudar? Échatelos de volada. Así súper rápido, pues el día viernes hay dos encuentros, Necaxa recibe el Toluca a las siete de la tarde, el partido lo puedes ver por TUDN y TV Azteca, ese mismo día Juárez recibe al León, ahí a las nueve de la noche, el partido va por TUDN y por TV Azteca, ya para el día sábado son cuatro encuentros, uno empieza a las cinco de la tarde, que es el de Querétaro contra Atlas, televisado por Fox Sports, el otro es Monterrey contra el América, a las siete con seis de la tarde, va por también por Fox Sports, Cruz Azul recibe al Puebla a las nueve de la noche, el partido va por TUDN, y las Chivas del Guadalajara reciben a los Guerreros del Santos, igual a las nueve de la noche, por Isi, ahí para que nadie los vea y pues ya nadie los critique, y ya para el día domingo, pues hay dos encuentros, si mal no, mi calendario no sé por qué me lo cambian siempre de. Son tres. No, cierto, son los tres juegos el domingo, Pumas a las doce de la tarde contra el Mazatlán, el partido va por TUDN, Pachuca recibe a los Tigres a las seis de la tarde, el partido pues como ya sabemos por Fox Sports, claro Sports, y los Cholos de Tijuana reciben al Atlético de San Luis a las nueve con seis, ahí por Fox Sports. Exactamente, y pues partidos que van a llamar la atención, Cruz Azul contra Puebla, y Pachuca contra los Tigres, y pues este, pues creo que nada más. Pues el que está calientito, Tijuana contra Atlético de San Luis, ahí también en el descenso, es duelo directo. Exactamente, y para ver quién es el más malo de los malos, Monterrey contra las Águilas de la América, a ver si el cambio no sé, bueno, todavía hasta el momento no han dicho quién va a sustituir a Aguirre, este, no sabemos quién va a ser el interino, o si ya tienen a alguien, por ahí medio había leído que decían que iba a llegar Bucetich, quién sabe, este, todavía en calidad de rumor, entonces pues hay que estar al pendiente. Al pendiente, sí, ahorita este, se quedaba el interino de, el, bueno, como interi, ¿cómo se llama? Su asistente técnico de Aguirre, que es este, ay, no fue el nombre ese, también fue exjugador, ahí con el Monterrey se queda, se queda él aquí, te digo, ah, no aparece, no, no aparece. Bueno, pues hay, hay, este, si lo encuentras, Joro, pues ahí ahorita lo dices, porque yo la neta sí no, no había leído esa información, pero, pero pues sí, vamos a a esperar, y a ver si en este encuentro, pues le dan cuello ahí a a Solari, o todavía le van a aguantar más partidos, quién sabe, ahí se verá. Exactamente, ahí se verá, pues bueno, ya al colmo sería que en la jornada ocho perdiera contra el Querétaro, y pues yo creo que ahí ya, ya no estaría Solari para el de Monterrey, pero pues quién sabe qué vaya a pasar, a lo mejor lo siguen aguantando, porque pues según él, llevó a la América el torneo pasado al primer lugar de la tabla general durante todo el torneo, entonces, con eso, él tiene su aguachamba asegurada hasta el dos mil cincuenta, ¿Cómo la ves? Me cae que sí, a ver quién le compra ese ese cuento, creo que este, no creo que se lo compre la directiva, este, o al menos no, no creo que aguante hasta el dos mil cincuenta, pero pues a ver qué sucede. Sí, quién sabe Carlos, pero ahora sí, ya, ya está toda la información. ¿Algo más, jefe? Este, pues nada más que se suscriban aquí al canal de Sporting Media, que nos estén ahí compartiendo en sus redes sociales, chequen el video de principio a fin, todos los videos que tenemos aquí en el canal, chequenlos de inicio a fin, eso nos va a ayudar bastante que nos anden ahí promocionando YouTube, y pues lleguemos a más personas, y pues denle like también a los videos, eso igual nos ayuda, dejen sus comentarios ahí en la cajita de comentarios, obviamente, y pues ahí si quieren dejar, este, alguna recomendación, eh, algunas sugerencias, si quieren dejar saluditos, o lo que quieran decir, pues ahí tienen esa ventana abierta, nosotros vamos a estar leyendo los mensajes y les vamos a dar respuesta, pues en cuanto tengamos ese tiempecito para responderles, pero de que leemos todos, leemos todos, y este, y pues creo que ya nada más, juro. Exactamente, Carlos, entonces ya les mando su abrazo virtual a todos, a todos los mundos, a todas los animalitos de la creación, para que se suscriban, y pues te veo, y los veo, amigos, súper saiyarines, cuando nos tengamos que ver, yo soy Juru, ay. Está bien, Juru, qué bueno que no les mandaste todo lo que les te sobra, y pues yo soy Carlos, y pues ya. Les mando todo lo que me falta. Ándale, mejor. Bueno, pues yo soy Carlos, muchas gracias a todos los que nos están ahí escuchando, a todos los que nos están viendo, y pues ya se las sábanas que ahí cierran y apagan todos, les encargamos el changarro, y pues nosotros ya nos vamos, ahí se quedan en el canal, porque esto fue... por la banda. ¡No! 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 ¡Suscríbete!